Para mí es una satisfacción muy grande terminar esta asamblea, porque realmente entregarle a todos los asociados de la corporación un balance social, económico y con unos resultados tan buenos es de gran alegría. Así a pesar, como decía en mi saludo, de la pandemia, la corporación sabe para dónde va, cómo va y presenta unos resultados cuantitativos y cualitativos cada vez más grandes. Cuando vemos las cifras, nos da la tranquilidad las cifras del futuro, que el futuro de la corporación está claro. Cuando vemos lo que hacemos socialmente, nos muestra que el trabajo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo lo integramos, está presentando resultados. Cuando escuchamos posteriormente a nuestros empresarios diciendo lo que para ellos significa, de mis manos, eso valida todo lo que se hizo. Y tenemos al frente que nos presentaron un balance de Banca Mía que permite mostrarles que esta va a ser una entidad sostenible por mucho tiempo. Porque si hacemos bien las cosas, de las cuales nosotros somos socios de Banca Mía, Banca Mía va a entregar unos recursos y nosotros vamos a tener una sostenibilidad en el tiempo. Entonces solamente quiero darles las gracias. Primero, a todo el equipo humano de la corporación que hace posible esto. Segundo, a todos esos aliados, a esta Junta Directiva que sueña con la corporación, que piensa todos los días y a ese equipo humano que se la bate todo el día, como les dije yo, con la camiseta puesta y vamos para adelante. De manera que para mí, la mejor de las asambleas y ojalá cada año sea mejor. sostenible